Me encuentro en Policía Ambiental, que es el órgano justamente que fiscaliza y secuestra a aquellos animales silvestres en cautiverio. Ayer, a última hora, una denuncia de una vecina Villa Salay dio aviso que en su patio de su vivienda había el bebé de un monito caralla. Inmediatamente, por supuesto, se accionó y en este momento se encuentra acá en Policía Ambiental para ser trasladado al proyecto caralla en la cumbre. Por otro lado, la semana pasada, un mono capuchino, este estaba en cautiverio, en Monte Cristo. Para que nos amplíe, hablamos con Sebastián López, director de inspectores de Policía Ambiental. Nos dice esto al respecto. Sebastián, gracias por recibirnos. Lamentablemente, para cronicar la locura, ¿no? Tratar de domesticar animales silvestres, en este caso, lo que se rescató en Monte Cristo, un mono capuchino del noroeste de nuestra Argentina, que estaba en cautiverio. Exactamente, un mono capuchino que se encontraba en la localidad de Monte Cristo. Ingresó una denuncia el miércoles pasado, donde se dio participación a la fiscalía y, bueno, rápidamente se emitieron las órdenes de allanamiento. Cuando ingresamos a la vivienda, bueno, nos encontramos con un ejemplar de mono capuchino, digamos, viviendo en una pequeña jaula. Bueno, rápidamente se hicieron las actuaciones pertinentes y, bueno, se lo trasladó al centro privado Proyecto Carayá. Bien, en ese caso era un animal ya adulto y que hacía tiempo, aparentemente, ahora se están haciendo los estudios, que estaba en cautiverio. ¿Qué pena rige para esta persona que lo tiene de esa forma? Bueno, a esta persona, digamos, se le va a iniciar un sumario administrativo, obviamente que va a tener, digamos, su derecho a réplica, pero, bueno, posteriormente se le va a cobrar una multa por todos los gastos y traslados y mantenimiento de este animal. Y, por otro caso, bueno, la primicia, ¿no? Porque generalmente, como me contabas, nunca sucede que estén solamente algunas horas y se los lleve al Proyecto Carayá. Y esto ayer. Este monito bebé, que en este caso, un mono carayá, este tiene que ver con el noreste de nuestra Argentina, dos meses, que está acá en la jaulita, hermoso, muy tierno, por cierto, pero también peligroso cuando crecen y que también va al Proyecto Carayá en breve, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, tuvieron, justo se dio la casualidad de que, bueno, anoche una vecina llamó avisando que en el patio de su casa tenía un monito que había encontrado en el patio, el cual se encontraba con azúcar en la boca. Inmediatamente le dio participación a la policía de la provincia y nos puso a disposición como autoridad de aplicación a Policía Ambiental para hacer el traslado del mismo al Proyecto Carayá. Bien, este es un bebé, dos meses. ¿Cómo tiene que estar en este momento? ¿Cuál es el cuidado que tiene que tener? Bueno, este es un bebé, tiene, sí, aproximadamente dos meses. Bueno, en esta edad, ellos generalmente están agarrados al lomo de la madre. Hay toda una investigación que se está desarrollando en este momento para saber cuál es el origen real de este bebé y saber cuál fue el destino o qué pasó con la madre. Lamentablemente, digamos, la forma de obtener estos bebés, el mono Carayá es un animal que generalmente está en la copa de los árboles y bueno, los cazadores furtivos matan a la madre para posteriormente, cuando caen al piso, arrancarlo de su cuerpo prácticamente, dejar el cuerpo sin vida de la madre y llevarse la cría para poder posteriormente comercializarlo. Una locura. Aparte que hablamos, aproximadamente la gestación de un bebé o dos es de casi nueve meses. Sí, más o menos, digamos, tienen, digamos, una muy poca, digamos, una muy poca, muy pocas crías por año, digamos, están en un tiempo muy largo la cría con la madre hasta que vuelven a tener otra cría más. Así que es un animal que, digamos, hay que cuidarlo porque, bueno, por más que parezca tierno, después cuando crecen, digamos, se transforman en animales silvestres y, bueno, no dejan de ser peligrosos para las personas. Muchísimas gracias, Sebastián. No, por favor. Gracias.